Estrellas de la Cumbia Y venga el sabor Estrellas de la Cumbia El Trimer Y Surias y Largo No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Estar siempre a tu lado No encuentro la forma de decir Por eso solo quiero decir Que he encontrado una razón Motivo más para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú Eduardo Pacheco Víctor El Bidi Estrellas de la Cumbia Edwin Sinenes Y Alejandro Varela No soy una persona perfecta No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Estar siempre a tu lado Yo no encuentro la forma de decir Por eso solo quiero decir Que he encontrado una razón Motivo más para mí Motivo más para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú No soy una persona perfecta No soy una persona perfecta No soy una persona virtual